Soy Luis de Panamá y esta noche les cantaré Si no le contesto, de plan B Si no le contesto, se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Y lo que más extraño de Panamá es a mi familia, a mi gente Esa sonrisa del pueblo panameño que es contagiosa Si no le contesto, se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la academia estoy mujer, no quiero más pelea No, si no le contesto, se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la academia estoy mujer, no quiero más pelea No, tú te sentías bien segura, bien segura Ya de mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pide amor Y no tengo El tiempo que me ve Llámame Big Papi Panamá, mi tierra, Centroamérica, mi madre Soy grande, soy boto, yo soy insoportable Me monto en la tarima y me vuelvo inolvidable Me meto en tu verte y te pito el estrés Si tengo otra gata, eso no es de tu ITE No te molestan, tú entres Solo hablemos de sex Que ahora tú eres mi ex Si no le contesto, se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la academia estoy mujer, no quiero más pelea No, si no le contesto, se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la academia estoy mujer, no quiero más pelea No, más pelea Luis de Panamá Pero también fuertes los aplausos, por favor, para Liam Que le hizo coro a Luis Vámonos, mi querido Luis Ahora yo quiero que Luis les muestre algo que me hace a mí en camerino Pero que lo quiero compartir con todos Shake it, baby Shake it, baby Shake it, baby Shake it, baby A la maestra Raquel lo está pidiendo por allá también Shake it, baby Shake it, baby Shake it, baby No había sido tan público maestra Raquel Pero ahora lo comparto con usted que de verdad le tengo mucho cariño Y a Luis también que es un muñecote Bueno, vamos ahora a escuchar la crítica Adelante, maestro Pilo, usted queda Bueno, un placer Luis Le digo que te he visto mejores interpretaciones Creo que este no es tu estilo ¿Verdad? Lo tuyo digo es la salsa Puro Panamá Pero hay que cuidar también un poco la afinación ¿Verdad? Me gusta tu movimiento Esa seguridad que presentas Pero sé que lo puedes hacer mejor ¿Verdad? Solamente Ahí está la crítica del maestro Pilo Segueda De Sopa de Caracol Vamos a escuchar ahora La siguiente crítica Son 30 segundos Vamos a escuchar Maestro Pedro Adelante Ok, mi estimado Luis Sí, yo creo que todos tenemos un gran aprecio Porque te has llegado a ganar el cariño de todos Sin embargo, hoy Hoy creo que tengo que decirte lo siguiente Número uno Creo que no hay necesidad De imitar voces del género En este caso regatón, lo que hiciste Definitivamente ese no es el Luis que conozco Tu voz estuvo muy nasal Estuviste semitonado En la mayoría de la canción Y creo que en esta ocasión Debo decirte con todo el dolor Pero fue tu peor presentación Durante toda la academia El público no está de acuerdo Pero el juez de hierro dijo ya Su crítica Vamos a recordarles nuevamente Levantan paletas Tres Lo hacen pasar automáticamente Al concierto ¿Listos? Uno Dos Tres Ahora Dos Dos paletas Lo que significa Luis Que estás en zona de riesgo Panamá Panamá A votar por Luis Para que continúe en la academia Centroamérica ¿No es cierto? Así mismo es Llamen, voten Tres �piales Tres